Nadie se lo esperaba, el peor día para los mercados de valores mundiales en los últimos 30 años, el mundo está al borde de la nueva crisis económica, disminuyeron los ingresos de más de 40% de la población mundial, el petróleo no vale nada ya, ha llegado el fin de la economía basada en recursos, ¿es posible hoy en día estar protegido e independiente? Lectera.com Lectera Affiliate, obtener tu enlace de referencia y recomendar el curso, por suscribirte obtendrás el descuento personal de 50% a todos los productos educativos de Lectera. Lectera Affiliate convierte cada clic en dinero real, recomiéndales a tus amigos y colegas los cursos que les puedan interesar, tu enlace de referencia permitirá al sistema reconocer al usuario que viene por tu recomendación, amplía tu equipo, aumenta tus ingresos. Para acelerar tu éxito ganando en recomendaciones, el equipo de Lectera ha diseñado el sistema de éxito, la suscripción te dará derecho a usar los materiales promocionales de Lectera para promover tu enlace, banners, folletos, vídeos, páginas de aterrizaje, publicaciones para redes sociales e incluso programas que pueden atraer a nuevos usuarios de forma automática. En el menú de estadísticas podrás coordinar las acciones del equipo, diseñar la estrategia de recomendaciones y conseguir el crecimiento mensual de ingresos, nuestro sistema está programado para tu éxito. El programa de afiliación de Lectera es tu posibilidad de trabajar donde y cuando te venga mejor y ganar con las recomendaciones en todo el mundo. Los cursos ya son accesibles en 4 idiomas, para ganar 100 dólares bastan 2 horas a la semana, para ganar entre 2.000 y 3.000 dólares bastará con 3 horas diarias. Tu éxito está limitado solo por tu tiempo y fantasía, nunca antes la educación ha sido tan beneficiosa. Siéntete más cómodo en el mundo digital junto con un socio seguro, únete al equipo internacional de Lectera, adquiere nuevas habilidades, usa las tecnologías educativas para unos ingresos estables. ¡Gracias!